Muy buenos días. Bueno, en este vídeo voy a tratar de sacar un cuenco de este trozo de algarrobo, más o menos a la idea de darle la forma. Esa rama que tiene el lateral está bastante agrietada, así que voy a tratar de eliminarla lo más posible, así que en la sierra de cinta le voy a dar forma. Voy a dar también una forma circular para que sea mucho más fácil el comienzo. Y ahí donde está el corazón todo agrietado de la rama lateral, eso hay que sacarlo porque no nos va a servir. Igual quedó un poco, pero bueno. Y ahora voy a usar el plato de tornillo porque es mucho más seguro. Así que una vez colocado en el torno, bueno, lo trabajo más o menos a unas 700 vueltas acá, con una gubia de 5 octavos a 55 grados el ángulo del filo, hay que usar el protector facial siempre. La herramienta estaba tomando mucha temperatura ahí, así que no le aumente mucho la velocidad, que siempre la llevo más o menos las mil vueltas, pero no, la dejé bastante suave porque calentaba mucho. Está muy seca esta madera. Y ahí ya lo tenía más o menos con la idea de esa forma que me quedara un cuenco profundo, con una forma bastante ovalada. Pero bueno, la rajadura del corazón apareció hasta muy al fondo, así que bueno, tuve que cambiar de idea y darle otra forma y tratar de sacar toda esa parte que estaba toda estropeada. En este caso, otra vez, la madera es la que me lleva a hacer el diseño. La idea era otra, pero bueno. Y ahora le hago una pequeña base, ya está bastante bien ahí, no tiene ninguna imperfección. Y como lo voy a agarrar por expansión, voy a hacer una mordaja. Esta es una herramienta que tengo ya con el ángulo más o menos del plato de las garras. Es una herramienta recta, plana. Y lo termino, el borde, con un formón oblicuo muy chiquito, muy delicado. Y ya lo quedó listo, queda ese dibujito en el fondo, que siempre queda más lindo. Y bueno, el lijado lo hago toda la máquina, solamente con grano 80, 120, 180 y 240. Solamente cuatro granos. Acá tengo una herramienta casera. Es una herramienta que me fabriqué para hacer unos boceles. Es una lima triángulo. Una lima vieja. Y le di la forma del bocel. Con un ángulo de 65 grados, más o menos, tiene. Y se trabaja como si fuera un raspador. Dándole una inclinación hacia abajo, un ataque negativo. Y quedan todos los boceles iguales. Y bueno, esa parte hay que volver a lijar, porque se me ocurrió hacerlo después que ya la tenía lijada. Y ahora lo termino todo con cera de abeja y carnagua, todo diluido en una vaselina líquida. Como quedó con el grano 240, que va a penetrar muy bien en la madera. Y se trabaja muchas vueltas para que se derrita bien la cera y penetre. Ahora lo damos vuelta y lo sujetamos por expansión con el plato de gato. Y ahora comienza el vaciado. Ya le tomé la medida de la profundidad y le ayudo de una pequeña perforación, que siempre es mucho más fácil el vaciado, teniendo una perforación en el centro. Las gubias que uso para el vaciado son más chicas, son gubias de media, que andan mucho mejor que la de 5 octavos. El ángulo de estas gubias es de 50 a 55 grados. Y el rincón fue el que más trabajo me dio. Ahí, esa parte es la más trabajosa. Y bueno, ahora antes de terminar el vaciado, le termino el borde, para que el bocet me quede bien terminado. Y con una gubia de perfilar, ya le termino el borde interior. Y ahí estoy con una gubia tratando de sacarle todas las imperfecciones con la gubia misma y entrando un poquito hacia adentro. Para que me quede la pared más fina y el borde más ancho. Esa parte también me dio bastante trabajo. Como tengo un ángulo de 55 grados, tengo que entrar muy cruzado con la herramienta. Y no se puede trabajar muy de frente porque hay que apoyar el perfil. Y bueno, ya siendo la parte más difícil, habrá ya el final de marzo. Es más fácil. Y las imperfecciones del fondo se las saco con un raspador de filo redondo. Ese raspador tiene un ángulo de 65 grados. El lijado lo hago a mano, el interior. También con los mismos granos. 80, 120, 180, 240. Y bueno, lo termino con la acera de abeja. Quedó muy linda la pieza. Es una pieza hermosa. Me encantó. A ver si la pueden apreciar ahí. Los boceles quedaron bonitos, ese detalle. La textura quedó hermosa de la pieza. Espero que lo puedan apreciar. Y bueno, me dio un poquito de trabajo, la verdad. Estaba muy seca la madera y bueno, aparecieron un montón de grietas y tuve que achicarla. Así que la idea original era distinta. Pero bueno, quedó hermosa. Me encantó. Hoy quería comentarle un poquito sobre cuál es el secreto de una buena terminación de la pieza. En realidad, no son los aceites ni son las ceras que uno puede usar. Sino que el secreto de una buena terminación de la pieza siempre es el lijado. Lo que uno trata es de lijar todos granos continuos y no saltearse ninguno. Y observar que cuando uno usa el grano siguiente, le saque alguna imperfección o alguna raya que queda del grano anterior. Y así se va llegando al grano que uno quiere. Yo la terminé hoy con un grano 240 porque me pareció que había quedado bien. Pero se sigue 340, 400. Donde ya empieza a levantar más brillo la madera y los poros empiezan a cerrar más. Y bueno, y después se puede utilizar el aceite que uno quiera o la cera que uno quiera. Pero no hace falta usar aceites caros o costosos porque con una simple cera de abeja revertida en vaselina. Y si uno tiene un poquito de cera de carnavo para agregarle, ya le va a quedar una terminación bárbara y resistente al tacto en el tiempo. Y yo no tengo una medida exacta porque la hago a ojo, pero aproximadamente uso 4 partes de vaselina líquida y una parte de cera. En la parte de cera entra la cera de abeja y la cera de carnagua que generalmente uso por partes iguales. Y me gusta agregarle la cera de carnagua porque es mucho más resistente al tacto que la cera de abeja. Así que la proporción es más o menos esa. Uno va viendo. Si queda con una consistencia que a uno no le gusta, la puede volver a poner al baño maría y le agrega lo que le haga falta. O más cera o más aceite. Y bueno, básicamente es eso. Nada, espero que el video les haya sido útil. Pueden comentarme, pueden compartirlo. Si me dan un me gusta ayuda muchísimo el canal. Si no se han suscrito pueden hacerlo. Desde ya quiero agradecerle a todos por los comentarios que he recibido. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video con un nuevo proyecto y que tengan un lindo día. Gracias.